Cocina en el estilo japonés, así como el diseño de toda la habitación en su conjunto, naturalmente, goza de gran popularidad. Historia de la creación del estilo japonés El diseño del típico estilo japonés personifica la calma. Al mismo tiempo, no es en absoluto escaso y pobre. La dirección del diseño japonés llegó a Europa en el siglo XVIII. Desde entonces, no ha perdido vigencia y sigue siendo muy popular. El diseño del estilo típico japonés personifica la tranquilidad. Al principio, este estilo conquistó a los aficionados con su exotismo. Luego, el refinamiento de Oriente empezó a captar la atención de los aristócratas. Prefirieron imitar la decoración y el diseño de las habitaciones individuales bajo las elegantes realidades japonesas. Poco a poco, este estilo fue gustando a la élite gobernante. Con el tiempo, las líneas y formas de las lejanas costas orientales se convirtieron en las favoritas de todo el mundo. Poco a poco, este estilo fue gustando a la élite gobernante. Ver también lo mejor de la decoración de frigoríficos principios básicos del diseño. La tarea del diseñador, la creación de un estilo de cocina, para tener en cuenta todos los deseos del cliente para que coincida con el gusto y las condiciones de vida. La percepción del mundo y el estado espiritual de europeos y orientales son muy diferentes. En la parte europea del continente, la vida consiste en un ajetreo constante, avatares en el trabajo, atascos eternos en las carreteras y una grave escasez de recursos de tiempo. La tarea del diseñador, la creación de un estilo de cocina, para tener en cuenta todos los deseos del cliente para que coincida con el gusto y las condiciones de vida. Constante que viven en un modo tal y el estrés impone sus huellas, una persona se pone nervioso. Para aliviar la situación y aliviar la tensión resultante, se recomienda actuar como los japoneses, creando un ambiente acogedor y tranquilo en su propia casa. Relájese y sumérjase en un mundo de tranquila contemplación y disfrute estético. Para aliviar la situación y aliviar la tensión resultante, se recomienda hacer como los japoneses que crean en su propia casa un ambiente acogedor y silencioso. El diseño de cocinas de estilo japonés implica una combinación de practicidad, modestia y tranquilidad. El ambiente que no aspira a ensalzar el lujo se consigue mediante el uso de las líneas geométricas adecuadas, una combinación armoniosa. De colores suaves y discretos y la ausencia de muebles voluminosos. El diseño de cocinas al estilo japonés implica una combinación de practicidad, modestia y tranquilidad en el país del sol naciente. El tamaño de las cocinas se asemeja en muchos aspectos al doméstico. Son pequeñas, por lo que el estilo de diseño en la mayoría de los casos se basa en el minimalismo. Y por la misma razón, los diseñadores japoneses utilizan en todas partes técnicas para ampliar visualmente la estancia. En el país del sol naciente, el tamaño de las cocinas es en muchos aspectos similar al doméstico. Para que la cocina se ajuste a todos los cánones de las tradiciones japonesas, el desarrollo del diseño debe cumplir varias reglas. No amontonar detalles, espacio libre, muebles de materiales naturales, iluminación adecuadamente seleccionada. La habitación ideal al estilo japonés tiene este aspecto en el suelo. Una alfombra tejida de bambú, en el alféizar, macetas con bonsais o jarrones con ikebana, en las paredes, estanterías de madera en forma de jeroglíficos y cuadros con temas tradicionales japoneses. Punto y coma iluminación. Es mejor utilizar apliques en miniatura en forma de una flor, una ramita con hojas o en la forma de una linterna de papel japonés. Un atributo obligatorio de una sala de este tipo, la presencia de una pequeña mesa de té, cojines suaves para sentarse y, por supuesto, pantallas móviles. Ver también características del diseño de la cocina de 8 metros cuadrados elegir el color de la cocina. El interior de la cocina japonesa es ante todo natural, cercano a los tonos naturales de los colores. Aquí sobran los tonos contrastados y brillantes. El color favorito y más utilizado por los japoneses en la cocina es el negro. Es un elemento obligatorio en el diseño y el estilo. El negro se utiliza para hacer dibujos y jeroglíficos en telas, papel y madera. Está presente en todas partes, en pantallas, muebles, dibujos de lámparas e incluso en los cojines que reposan en los asientos de las sillas. El interior de la cocina japonesa es ante todo natural, cercano a los tonos naturales de los colores. Los colores de la paleta beige y marrón, a excepción del amarillo y el naranja, se adaptan bien a la cocina japonesa. El color rojo se asocia un poco con el patriotismo y el sol. No abunda en el interior, pero está necesariamente presente, al menos en forma de servilletas de paja, lámparas. Los colores de la paleta beige y marrón, a excepción del amarillo y el naranja, se adaptan bien a la cocina japonesa. El color de la vegetación, el más natural de todos. Al igual que en la Provenza, el color verde en la cocina japonesa es ligeramente apagado. Se utiliza sobre todo en tonos, oliva, pino, salalate pálido. También se puede incorporar el color del té verde. Se utiliza más a menudo en tonos de, oliva, pino, color ensalada pálido. Otra combinación de colores muy popular es el uso del rosa y el lila. Flor de cerezo, el símbolo del país del sol naciente en combinación con negro. Una gran opción en el diseño de la cocina japonesa. Véase también principios de diseño de una cocina pequeña de 5 metros cuadrados. Materiales ecológicos. Para elegir los muebles o decorar la habitación, es mejor favorecer los materiales naturales, madera, bambú, papel de arroz, paja, piedra, cristal. Los tejidos también deben ser naturales, lino, algodón, seda, yute, paja de bambú, telas con hilos crudos. A la hora de elegir muebles o decorar una habitación, es mejor favorecer los materiales naturales, madera, bambú, papel de arroz, paja, piedra, cristal. Ver también cómo puede ser el diseño de la cocina en una casa de campo muebles de estilo japonés. De la cocina de muebles en el estilo japonés se completa sólo el mínimo más necesario. Formas de líneas geométricas estrictas. Piernas dobladas, detalles de fantasía, tallados son inapropiados en un entorno de este tipo. Para cumplir con los requisitos de la cocina, no es necesario poner necesariamente el kotatsu en el centro de la habitación. De los muebles de la cocina en el estilo japonés se completa sólo el mínimo más necesario. Más información un kotatsu es una mesa pequeña con una manta doblada debajo. En Japón, es costumbre sentarse directamente en el suelo alrededor de una mesa de este tipo. Es difícil que los europeos se acostumbren a las pequeñas mesas bajas japonesas, así que en la mayoría de los casos, para organizar la cocina, se puede recurrir a una adaptación elegante del interior. Muebles seleccionados simplemente puede ajustar el diseño al estilo japonés. Para hacer esto en la elección de los muebles para la cocina, es necesario seguir algunos consejos. Es mejor elegir muebles de madera sin pintar de colores claros. La encimera debe elegirse en contraste con las puertas de los armarios. Los armarios deben ser finos, ligeros, sin adornos tallados ni monogramas. Es conveniente comprar muebles sin tiradores, con muescas en los bordes, sillas con respaldo plano, asientos cuadrangulares, mesas cuadradas. Los electrodomésticos se disimulan en armarios tras puertas opacas y paneles extraíbles. Es esencial disponer de un espacio de trabajo despejado que no esté abarrotado de tablas de cortar, juegos de cuchillos o un tendedero. Las cortinas no deben tener adornos, la superficie de cocción debe ser lisa. En el propio Japón, las cocinas modernas, al igual que toda la tecnología del arreglo, han dado un gran paso adelante. La cocina del futuro de Japón está representada por frigoríficos con puertas transparentes, paneles táctiles, aparadores de alta. Tecnología, cuyos cristales cambian a pantallas de tamaño completo. La cocina inteligente japonesa es asombrosa, y aún así encaja perfectamente en el interior de diseño puramente tradicional. En el propio Japón, las cocinas modernas, así como toda la tecnología sobre disposición, han dado un paso muy adelante. Ver también diseño interior de la cocina en el campo, ideas y consejos iluminación natural y artificial. El énfasis principal en la iluminación, luz separada, zonificada, individual. La zona de cocción, la zona para comer. Todo se ilumina por separado. La iluminación del suelo, el techo y las paredes debe combinarse. La iluminación del techo es mejor dejarla en manos de pantallas de colores claros que difundan el flujo luminoso. En la iluminación, lo más importante es la luz individual, separada y por zonas. Las lámparas de pie se eligen con pantallas de papel de arroz, con diseños estilizados o simplemente blancas. Los porticones y las cortinas de las ventanas suelen obstruir la luz natural. Si es imposible abandonar por completo las cortinas, conviene elegir ejemplares con pantalla de bambú o colgar tul transparente. Puede resolver el problema de las cortinas japonesas en la cocina sustituyéndolas por estores enrollables o persianas de madera. Si es imposible abandonar por completo las cortinas, es aconsejable elegir instancias con una sombra de bambú o colgar tul transparente. Ver también varios decoración de la cocina con sus propias manos decoración correcta de los suelos. El suelo de las casas japonesas es de madera. Se eleva por encima del suelo hasta una cierta altura, y es hueco en la parte inferior. Esto se hace para evitar la humedad en la casa, en época de tifones e inundaciones durante los terremotos. Es conveniente elegir colores claros de madera para el suelo de los pisos modernos. Tradicionalmente, el suelo de las casas japonesas está cubierto de tatami. El suelo de las casas japonesas es de madera. Se eleva sobre el suelo hasta cierta altura, y es hueco en la parte inferior. Importante, el suelo de tatami está hecho de junco y gusa. Tiene una elasticidad especial y un olor agradable. Es cómodo para sentarse y tumbarse. Además, la estructura interna del junco favorece la circulación del aire en la habitación. En un diseño de cocina japonesa estilizada, el suelo puede cubrirse con esteras tejidas a mano, que, al diseñar, pueden sustituirse por palacios finos o alfombras de pelo corto si es necesario. Ver también la sección cocina-salón 18 plazas. Consejos de diseño Las paredes de las cocinas de estilo japonés están revestidas con paneles de madera o enlúcidas, y empapeladas con papel de colores y motivos neutros. Las paredes de las cocinas de estilo japonés están revestidas con paneles de madera o enlúcidas, y empapeladas con papel de colores y motivos neutros. Las paredes de la cocina pueden pintarse con colores suaves. Para transmitir la atmósfera de una casa japonesa, se pueden colgar cuadros de tinta en un fino marco rectangular, grandes abanicos, pintados y armas ceremoniales. Aquí es importante no sobrecargar la decoración interior, para no cruzar la fina línea que separa la sofisticación del mal gusto. Las paredes de la cocina pueden pintarse con colores suaves. Decoración del comedor El minimalismo de la cocina japonesa no debe confundirse con el ascetismo. En el interior de una cocina de este tipo siempre hay bonitas chucherías, figuritas, jarrones, cuadros, plantas de interior. Es difícil imaginar un diseño de estilo japonés sin un pequeño árbol, un bonsai. Por lo tanto, junto con las flores habituales de la habitación, es deseable para decorar el alféizar de la ventana de la cocina con él. En los estantes se pueden colocar elegantes jarrones con dibujos tradicionales japoneses, finas estatuillas y recuerdos en forma de un hombre recortado de bambú y vestido con un kimono. El minimalismo de la cocina japonesa no debe confundirse con el ascetismo. En el interior de una cocina de este tipo siempre están presentes simpáticas baratijas, figuritas, jarrones, cuadros y plantas de interior. Un detalle. El agua corriente o un espejo también son elementos obligatorios de la decoración, pero en el caso de la cocina, se pueden sustituir. Con éxito por un cuadro con un paisaje marino o una escultura con agua. También puedes elegir cortinas con motivos náuticos en forma de dibujo ondulado. Los biombos de papel de arroz son estupendos para zonificar y decorar la habitación. Son multifuncionales, no ocupan mucho espacio, pueden servir de pared divisoria y, al mismo tiempo, son un elemento fácilmente cambiable de la decoración. Si es necesario, se puede mover y ampliar la habitación. La pantalla se dividirá perfectamente el espacio de la cocina de la sala de estar y permitir ampliar las posibilidades de utilización. De un espacio reducido, cambiar y refrescar el diseño de vez en cuando, ahorran al presupuesto gastos innecesarios en la construcción. De paredes, aligerar visualmente el espacio visible. Los biombos con motivos relajantes o fotos de la naturaleza aportan intimidad a la estancia. Una cocina bonita, equipada con comodidad y decorada en este estilo, la consecuencia de decisiones de diseño competentes. Al decorar una cocina, es necesario pensar y calcular la futura ubicación de cada detalle, para que el resultado del trabajo complazca al alma y a los ojos durante muchos años. Una cocina bonita, equipada con comodidad y decorada en este estilo, la consecuencia de decisiones de diseño competentes.